Y arrancamos con esto, un joven latino es asesinado a pasos de su casa cuando regresaba de un baby shower. Es nuestro reportero Cris Monarres que tiene toda la información. Muy buenas tardes, Cris, platícanos, ya te vemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Julio estaba a unos pasos de su casa, regresaba de una fiesta al baby shower, cuando desde un vehículo en movimiento le gritaron algo y abrieron fuego en su contra. No hay palabras en... en escribir nada. Profundamente consternada está la cuñada de Julio Urbinda, de 31 años, quien regresaba de una fiesta familiar en la casa de su primo cuando fue acribillado a tiros. La balacera ocurrió en la cuadra 1500 de la calle Young. Muchos gritos y oía muchachas que decían, Julio, Julio. Familiares dicen que la ambulancia se tardó toda una eternidad en llegar al lugar de los hechos. Cuando llegaron los paramédicos, ya Julio no tenía signos vitales. A su esposa la llevaban apoyándola al lugar donde ocurrió el tiroteo, completamente devastada, con una bebé de ocho meses en el vientre. Era un muchacho muy bueno, no son muchachos malos ni nada. Desgraciadamente sus hijos, porque tiene dos criaturas y creo otro que viene en camino. Las autoridades investigan el móvil del crimen y a la hora que ocurrió, se vio a una camioneta Ford huir del lugar sospechosamente. Familiares dicen que Julio era un joven que trabajaba en las refinerías de la zona y que no era pandillero, por lo que piensan que estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada y abrieron una cuenta de GoFundMe para pedir ayuda con los gastos funerarios. Bueno, y familiares comentan que Julio estaba muy ilusionado con la niña, que iba a nacer niña, que lamentablemente ya no va a conocer a su padre. Eso es todo por mi parte desde Wilmington, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Qué lamentable situación, Cris. Muchas gracias. Buenas tardes.